Bueno y ante esto, organizaciones internacionales también lanzan una serie de recomendaciones para evitar el consumo de este producto realmente tan dañino para la salud. En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Tabaco y con base al Convenio Marco, la Organización Panamericana y Mundial de la Salud ha predispuesto seis medidas y recomendaciones a los países, entre las que destacan vigilar el consumo de tabaco y las medidas de prevención, proteger a la población del humo del tabaco, ofrecer asistencia a las personas que deseen dejar de fumar, advertir de los peligros del tabaco, hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, aumentar los impuestos al tabaco. Telediario, Información Actual. Bueno y a pesar de las leyes que restringen su compra y consumo, se ha lanzado una nueva campaña para evitar su comercialización en menores. En la actualidad, es común ver a menores de edad fumando cigarrillos, pese a las leyes y restricciones que existen. Según estudios, los niños inician con este vicio principalmente por presión o aceptación de un grupo, lo que ha encendido las alarmas a nivel mundial. Por tal razón, buscando estrategias para disminuir el consumo del tabaco, especialmente en infantes. Una estrategia innovadora que se ha utilizado en varios países y se espera la aprobación en otros, es una ley que exige vender cigarrillos y otros productos de tabaco en empaques neutros, sin logotipos y otras marcas coloridas que aumenten el atractivo de estos productos letales y adictivos para la juventud. A medida que más países adoptan el empaque neutro, lo que alguna vez fue vista como una estrategia revolucionaria, está en camino de convertirse en una práctica estándar en las políticas nacionales para el control de tabaco en todo el mundo. Según estadísticas, sin una acción audaz ahora, el consumo de tabaco matará a mil millones de personas en todo el mundo este siglo. Telediario Información Actual